Me dirías para que te mire así, ¿vale? Eso fue lo que dije. Explotó, no sé por qué. Explotó el Twitter, ¿vale? O sea, se fue la verga y dije, bueno, vamos a leerlo. O sea, dije, sale video a la verga, ¿vale? Así que vamos allá. Ya hemos comprobado que no hay tetonas, excepción a una racun un poco haciendo... ¿Eh? ¿Vale? Pero... Sonidos de tortuga, ¿saben? ¿Eh? ¿Vale? Pero dejando de lado a la racun haciendo sonidos de tortuga, pues vamos a empezar a leer los piropos de la gente.